Profesionales médicos de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa organizan una jornada de detección de retinopatía diabética, dirigida a pacientes con más de 5 años de tratamiento. La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que afecta a un gran porcentaje de los diabéticos en particular y cuanto mayor sea la duración de esta patología, mayor es la posibilidad de sufrir la retinopatía diabética. Teniendo en cuenta que hoy los diabéticos con un buen tratamiento tienen una sobrevida de muchísimos años, es decir, es una enfermedad que se controla muy bien, pero por supuesto al sobrevivir mucho más tiempo, estos pacientes diabéticos que bien controlados o no, pero la expectativa de vida del diabético mejoró muchísimo. Pero también al mejorar mucho su expectativa de vida, tiene más tiempo o tiene más posibilidades de desarrollar las complicaciones a largo plazo entre las que se incluyen la retinopatía diabética. Entonces, lo que estamos programando nosotros es una jornada de detección de retinopatía diabética en pacientes que ya se conocen diabéticos de más de 5 años. El diabético hoy tiene un alto porcentaje de vida con su tratamiento. El tratamiento básico es el control del nivel de azúcar por debajo de sus límites normales que es 110 miligramos por ciento. A nivel ojo, a nivel ojo lo que nosotros pretendemos hacer es diagnosticar las lesiones de la retina. La retina es la tela que está en el fondo del ojo y donde está, donde con cada pico de azúcar en el diabético mal controlado sangra, da hemorragia, da lesiones, que en el cual es el tratamiento es no solo control estricto del azúcar, sino también dar antiinflamatorios tópicos. Hoy día se hacen inyecciones en el ojo de sustancias para reabsorber la hemorragia. Hoy día se hacen láser. Todo ese tipo de orientaciones diagnósticas es lo que pretendemos dar al paciente diabético, al paciente diabético controlado o descontrolado. Muchas veces en los consultorios nos llegan pacientes diabéticos y dicen, quiero cambiar mi lente porque no anda. Y el examen de lentes da la misma graduación que el paciente tiene. Sin embargo, ya presenta en el fondo del ojo lesiones propias de la diabetes. Nosotros desde la cátedra de oftalmología, junto con los alumnos del quinto año, pretendemos atender, como el tiempo también no es muy largo, a 50 personas ese día, donde le vamos a realizar todos los pasos de una consulta médica. No vamos a recetar anteojos, eso queremos aclarar. No es la intención de esta actividad recetar anteojos, sí diagnosticar el problema del fondo del ojo. Para ello tenemos la fecha de hoy para agendamiento de 7 a 9 aquí en la Facultad de Medicina y el próximo miércoles 10 también. La actividad se realizará el miércoles 24, posterior a la Semana Santa. Es una enfermedad que se manifiesta por los niveles altos de azúcar en sangre y causan daños en los vasos sanguíneos en la retina. Y según las estadísticas, son varios los pacientes que presentan esta complicación.